Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo subir videos a YouTube, a la plataforma de YouTube, de forma muy sencilla, muy fácil, y muy simple. Por cierto, antes de empezar con el tutorial, os recuerdo que os dejo aquí en las tarjetas dos listas de reproducción. La primera lista de reproducción son tips para empezar a subir videos a YouTube, a interactuar con la plataforma de YouTube, y la segunda tarjeta son tips para crecer en YouTube. Estos tips te van a ayudar un montón, ya que son tips generales para hacer que nuestros canales crezcan, ganen suscriptores, y ganen visitas. Ahora vamos con la intro, y empezamos con el tutorial. Bien, gente, lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es acceder a la plataforma de YouTube. Una vez estamos en la plataforma de YouTube, tenemos que tener un canal creado. Simplemente basta con tener un Gmail, una cuenta de YouTube, asociada al Gmail, y crearnos un canal. En este caso, bueno, voy a hacer el ejemplo con la cuenta con la que estoy subiendo este video, y lo que tendremos que hacer una vez creamos el canal, es irnos al YouTube estudio. Cuando estamos en el YouTube estudio, es muy simple, ya que aunque te aparezca todo esto aquí, al único icono que tenemos que prestar atención, es a este de aquí, que nos pone subir videos. ¿Veis esta flechita de aquí? Pues aquí. También podemos darle a crear. Si le damos a crear, nos aparecerá la misma opción que nos aparecía antes. Le damos a subir video y ya estaría. También podemos emitir en directo con nuestros suscriptores para que la gente vea lo que estamos haciendo en directo o en streaming, como prefiráis llamarlo. Pero bueno, en este tutorial os voy a enseñar cómo subir videos. Y le vamos a clicar aquí y tendremos que seleccionar un archivo del ordenador. En este caso, yo lo que voy a hacer es elegir un video que ya he subido, el último video que he subido, que es sobre los videos privados, ¿Vale? Y podemos hacerlo de dos maneras. Una de las maneras es arrastrando el video hasta la plataforma de YouTube, hasta aquí, y la otra manera sería dándole seleccionar archivo y eligiendo el archivo de origen. En este caso, bueno, videos YouTube privados, le selecciono y le doy a abrir. Como podéis observar, el video comienza a subirse y ahora pasaríamos al proceso de edición del contenido, es decir, el título, la descripción, la miniatura, lista de reproducción, tarjetas, etcétera. Esto vamos a verlo pasito a pasito, pero bueno, básicamente, hasta aquí hemos cubierto cómo subir un video a YouTube, ¿Vale? Entonces, le daríamos al siguiente y el video nos aparecería en nuestra lista de videos subidos, que os voy a enseñar ahora cómo sería. Cerramos aquí, y nos vamos a la parte de videos, aquí a la izquierda, en el icono de aquí a la izquierda. Una vez estamos en la parte de videos, vemos todos los videos que hemos subido. Si es nuestro primer video, bueno, pues, solo nos aparecerá el video que estamos subiendo, que como podéis observar, todavía se está procesando. Ahora mismo, YouTube, lo que está haciendo es procesar el video, ver si de si infringe alguna norma de copyright o ver si cumple todos los requisitos, porque también YouTube tiene ciertas normas de censura, que no permite hablar de todos los temas, o directamente, bueno, que hay contenidos que no son apropiados para esta plataforma. Así que nada, como podéis observar, por defecto, me sale que la visibilidad es pública, y que no tiene ninguna restricción de copyright o de otro tipo, ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, es esencial, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya que para que la gente vea nuestros videos, tiene que ser público y de restricción que no haya ninguna, ¿Vale? Si queremos cambiar la visibilidad, pues, bueno, simplemente clicaríamos aquí y elegiríamos un poco a nuestro gusto, ¿No? Si queremos que sea privado, oculto, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo creo que sea público para que lo vea la gente. Nos iríamos después al a los detalles y en los detalles es donde ya editaríamos lo que os comentaba antes, ¿No? El hecho de cambiar un poco las características del vídeo, etcétera, etcétera. Espero que este video tutorial os haya servido, si es así, dadle un superlike y nos vemos en el próximo vídeo, que por cierto, me pone que el procesamiento esté interrumpido, ya que este archivo es un duplicado de un vídeo que ya ha subido, evidentemente, no se pueden subir dos veces el mismo vídeo. Este archivo es el mismo que he subido en este vídeo de aquí. Así que bueno, esto es otra cosa que os puede resultar útil ya que en este tutorial os informo que no se pueden subir dos vídeos totalmente iguales. Así que nada, espero que vaya bien y nos vemos en la próxima.